¿Te viste eso? No Llevo 114 wins Y lo puse en grande en un momento ¿No me traes puso? ¿En hielo? ¿En play? ¿Posó? ¿En play? ¿No? No, es campo, después estamos en la loma del otro No, vamos a campo, vamos a campo Nooo Si no le gusta yo le vamos, vamos, vamos Si no le gusta vamos Mejor root del juego hasta ahí ¿Qué va a haber el loop? Una vez fui y no se ve nada No, aparte que no hay auto para volver Salimos con 4 cards Es una porronga En 5 segundos abrimos A ver si en cuando abren eh 2, 3, 4, abro A ver Mira el viaje que hace Me encanta, me encanta La mitad de la partida esta ganada en el aire Fue para abajo Tim, me gusta auto Pensás abrir por la caída Tincho Como dijo Tim, no no para que vamos en auto dijo Gonzalo Jajajajaja Esa noche que estabamos landeando, que enojado que estaba Gonzalo Mirá ganamos gracias al auto, ¿estás a Pati? Una partida de 50, no me rompa lo huevo Jajajajaja Una sola vez cerró allá en la islita Creo que estabamos Tinger y Gonzalo No, no cerró tan lejos eh Si no podemos ir todos por ruta Si, encontramos auto, ¿no? Lo bueno es que el drop va a caer ahí Así que lo tenemos más fácil El drop aparece del campo militar De la nada aparece un avión Si ¿Vieron la bengala? ¿Cómo la bengala? Están los héroes custom Una bengala que tira Y te cae un drop A vos Te cae Eh Un auge O una grasa Que no hagan eso oficial, boludo Que no hagan eso oficial, boludo Es buenísimo, porque encontré un arma en el loot y lo tiré acá Se pierde la misma En el kilómetro Encima no es que te tira uno Te tira tres Estrategia puta, vos lo tirás y decís Teóricamente es la pistola Dejame que le explique No, no Hay cinco lugares siempre aparece la pistola En los cinco mismos lugares Acá tenemos camioneta, perdón En los cinco mismos lugares del mapa Tira una pistola No sé si son cinco, seis o siete Ponerle cinco Siempre en el mismo lugar Osea Es como que te da para que todo el mundo vaya a esos cinco lugares Todos van a querer la pistola Si la tirás Si después cae el loot Tirás la bengala para arriba Y cae un loot Con auge grasa Y un rifle Puede ser la WM El 94 Puedes ser silenciado Mira por ocho Es como que te quipas Mirá, mirá, mirá Mirá Mirá, mirá Mirá Ay Ajá 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 Jajajaj Guarda, tarado, ven en el piso Ah bueno Otra 37 Lo voy a ver, no tiene razón No, tío Tenemos mil logras de... No, tío No, tío ¿Y qué onda te asombró esto? Provelo Provelo Oh, chocé de vuelta, ocho Ahí, marqué Acá encontré Salí con dos En un solo galpón En serio me está diciendo Acá Vale, vale, que encuentre el loot La concha de sus madre Ya le voy Ya estoy, puedo salir Ya tengo Si, yo también No necesito nada No, 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 no No, 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 no Yo, yo, yo lo quiero Yo, 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 yo lo quiero Media hora lo quiero Me gustaría la mitad de la vida y estoy Copeta, copeta, eh, nomás Cinturón de bala para acá Dos copetas Veá Scar Winchester Winchester Para 11 La concha de su madre ¿Dónde encuentran todo eso? El amigo creo que está vos Mirá, mirá Winchester Vector De mochila nivel 3, Marco Son las putas que diablos Tiene un modo nuevo del juego Pet Detect Se llama Mirá Casco y chaleco 3 En dos casas nomás Chasco 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 Otro car, muchacho Acá Ricardo No, porque está marcada la mochila 3 La chomila La chomila Jajajaja Jajajajajaja Jajajaja Escuchá, ay, ay Dos chalecos por dos acá Jajajaja Acá la chomila por 3 La chomila por 3 Y la chomila por 3 Agarraste la mochila o no, vodos así que marco el crack Bochaca La Bochaca Y el champensador El champensador ¿Dónde el carajo? Che... Me crees si digo que tengo todo nivel 3, no? No, no te crees un carajo No, ahora mirame después Falta la mochila No tengo nada, M16 Veytor, boludo Vamos un huevo El punto amarillo que marcaste, Gonzo, chaleco 2 ¿Servió? ¿No? Si, 2 chalecos Bueno Bajá, Johnny Marca el chalica 3 ¿Qué acá? Si, si, tengo carca Ahí está Pero agarraste el que estaba en una pisita, si No, agarré acá en el... No sé, donde mierda estoy, boludo Acá viene acá Uh, mira por 8, baby Ay no, nos vayamos al campo militar No Me encanta el campo militar Nos vayamos ahí Es mejor que la base por lejos ¿Vos? Vos por que no viene nadie acá por eso ¿Dónde dejaste el auto, Johnny? Al punto Cuando pasa relativamente cerca No, como decíamos Cuando pasa relativamente cerca ¿Qué? ¿Vas a agarrar? Chupame un huevo Se tira... Me voy a los galpones Prevení Ya tengo auto, ya tengo Voy seguro Che, ya está cerrando y está cerca esto De la cerradita ¿Qué piso estaban los chalecos? ¿No te acordás? No, hay 2 chalecos ¿De algún lado lo tenés que encontrar? Acá, 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 acá Listo Vamos Hay... hay... 5 galpones más para lootear acá Desmarcá, Gonzalo, el amarillo que ya está Bueno Necesito un M4 o un... O un Skr L Skr L ¿Quieren? Preferiblemente Otro chaleco por 2 Tengo ¿Sabiste que estoy todo 3, no? No, te voy a ver En algún momento te voy mirando ¿2? ¿2 chaleco 2 más, blu? ¿El día el chaleco 2? Después a veces no encontrá ni uno ¿Casco 2? ¿Casco 2? Bien la zona, eh, blu... Necesito... Me agarre como la gente Nadie que tengo ¿Si? ¿Si? Ninguno ¿Si? 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 Tengo... Sinecedor y el amarillo, muchachos Para darle Dame Sinecedor de AR Agarra Dámelo todo No, no hay más nada Bueno, vámonos, dale Vamos, que no tengo tanto No, mira el punto Tengo una sola Ahora, me di, blu... No tengo ni mira para el cargo No, un por 8 Un por 8 Un por 8 ¿Tenés auto, tío, no? Si Uy... Uy... ¿Esto lo ultiaste, Juni? No, no está lo ultiado No... Mochila a nivel 3 No se rompe, yo no se rompe Ya se, ya se... No me doblaba, boludo Renato Uy... ¿Ahora? Uy, boludo... ¿Ahora? Vení a buscarme, eh Boludo izquierda, izquierda, izquierda Si, ya se Raíz, ahí, todo derecho Ahora la derecha Derecha, derecha, derecha Ahí, derecha, abajo Se me muerta acá Ufff... Mirá, boludo, iba a decir, era el foco ese Que el farol cayó en realidad Se fueron, boludo Se fueron, boludo Se fueron, boludo Un kit Otro entro en el AGC Te lo trajo Está... Te está curando ¿Yo? ¿Yo? Si Te lo trajo en el AGC Te lo trajo en el AGC Te lo trajo Te lo trajo No... Ahora con yo... Ya llegamos Si, acá no se nos cae en el AGC Yo... Estoy muerto casi De la vuelta que dimos la cansamos ¡Ouais! ¡Oh, la... la mogélia, ¿verdad? Falta culata, no encontré, si alguien tiene. ¿Culata de qué? Tengo 4. Tengo para tirar 200 balas de acá, si a alguien le falta. Yo quiero verdes, boludo. Yo tengo 30 para que verdes las tienes sueltas. Yo tengo 180, Johnny. Yo tengo 40, 50. Yo tengo 40. ¿Hay más nada? Nada. Otro bimbo, pero no son ellos. No son ellos. No. Subí acá. No tengo mira larga. Están subiendo. No, difícil. Ahí sí son ellos. Si lo tiramos, mira cómo va. Dale. No, no la tengo recargada. Vamos a la cobrería a seguir looteando. Si. Toma el silenciado. Vamos acá. Hay un par de galpones buenos ahí. Tienen balas verdes. ¿Eh? Ah, dale. Pasame las balas. Amarillas. Ya está, olvidate. Amarillas. Tiene 50. ¿Qué quiere este pide? El silenciador no tenés. No, balas, balas amarillas. Ah, toma. ¿Y unas vendas? ¿No hay? Silenciador no sobraba. Tení uno, boludo. A mí me lo diste. No, a mí no me diste. Ah, Charter. Te vio, boludo. Toma, Gonza, dijiste. Ni una bebida, boludo. Vamos a la cobrería. Ahí arriba. Ahí me embarga el pobre boy. Opa. Claro. Va tirando al Rasker. Sí, los pelotudos le tiramos recién. Vámonos, vámonos. Sí, vamos a buscar los tíos. 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 El matador que tíos se pasa. ¿Cuál es el bocino? No se escucha allá, chiquito. Ya. Qué tiras de alciero la tíos. No era nada, tíos. Si, puto. Debe todo a mí. Si, que poca gente para primer solar. Esta es la carga y la tiro pa' delante. Te mato. Te mato. Hijo de puta. Hijo de puta que se son. ¿No tiene nafta eso? Chancho. Vamos a llegar muy lejos. No tengo vida, blu. Yo tampoco, bolu. Un coche de la foco. Ah, no. Muy buena. Me vuelven a invadir a todos nivel 3. Como de sin Natalia. No. ¿Qué? Hay un auto ahí en medio de la nada. Están acá. Están looteando acá, eh. Vos, bolu. Ya frenás de antes. No frenás al lado de una pared. Vos frenás... Jajajaja. En la pared no pueden pasar nada. Están acá, bolu. Están looteando acá, eh. Vos, bolu. Ya frenás de antes. No frenás al lado de una pared. Vos frenás... No frenás. No frenás. Vas frenando. Vas frenando. Acá con bala nomás. Acá tiran 3. ¿Qué es esto? 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 Es un homenaje del C. Es esto. A ver el refugio. Vamos a buscar el tiro. La única vía que me queda. Ahí está. No. Tira. Tira dentro para acá. Si, 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 si. M24. No. Me duele. No, 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 no. No, no, no. Se dio un calo. Se dio un calo. No sé si lo estiró para... Encima de los que nos estaban disparando. Pasamos a café. Vamos. Pero, ¿a dónde vamos? Como dice, caminando. Están quemando. Pero ya está. Llegaste, ya lo lutearon, se fueron. Están apuntándote a vos. Sí, ya cajeron al lado de los locos. Vamos a buscar a estos que están acá dentro. Seguí haciendo ruido. Un poquito más. Tocamos cine, da vuelta por la ciudad. A ver si no te matas. Que se divierta. Que se lo comprate vos el juego. Es cierto. Si. Ahí viene el vehículo. Esos son los que estaban acá adentro. Ahora cerró el otro tipo. Casi, casi, casi. Uno solo. Uno solo pasó. Cerró lejos. Dos. En el medio de la calle se van a tirar. No es que son dos mogólicos. Van al medio de la calle. Son gente. Ahí está, mirá, vienen por atrás. M24, boludo. Se paran en el medio del asfalto. Con el asfalto. ¿Cuál es tu problema? Después pisa cover, 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 cover. Tiro el smoke. Jamás te pedí que me levante. No. A vos no. Jamás. Jamás te pedí yo. Los mismos que estaban tirando hoy. Me están tirando ahora. De izquierda nuestra. Estás muy lejos de nosotros. Estamos fuera. Acá están. Acá están. Acá están. 190 ribos. Claro no tiro. Están en mi lado. A uno lo detumbe. Detrás me tiran, boludo. Acá, 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 acá. No arriesgas, no arriesgas. No arriesgas, no arriesgas. No arriesgas. Les pasaste por al lado, Steam. No los viste, boludo. ¿Dónde están? Llegó a otro, Steam, eh. ¿Viste? ¿Dónde están? ¿Remataste a uno, Steam? No. Uhhh, bajé uno. Otro, otro. No muero nada, no muero nada ¿Murió de una? No, no, no No me dio el kill a mi todavía Tengo un kill, tengo un botiquín Acá en 200 están Uno solo tiene que haber Está en 24 tiene este pibito Ahí me dio un kill, eh No, falta nomás Espera, me dio el kill, tío Ahí va el otro Listo ¿Cómo no me sale a mi cuando lo matan arriba, boludo? Aparece y se va super rápido Ponete el... Cambio el modo Cambio el modo Espera que te dice... Mecánica Me nota mecánica de juego La ultima es solapa El kill feed desactivado, ahí está Lo tenía que activar Estaba desactivado ¿Dónde está? Ah, yo tengo, yo tengo, vení Culata me falta Qué basura, boludo El chabón vino Dio todas las vueltas Ahí está me falta, culata Culata y... Che, la zona, boludo Esta pega un montón No... No pega tanto, maldita Bueno... Ahí está Vos quedate looteando Ahí adentro, ahí adentro Ahí está Mucho Ay, me remata ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Sos un asco! Nah, ya morimos ¿Qué hace? Este frecassado Agarralos, timbos No llegamos Lave de curarte Ah, vayan a agarrar el auto. ¿No tenés vehículo? No. Acá no tengo miro por cuatro. ¿Qué onda? ¿Lo tenías? ¿Vos la miro por cuatro? ¿Qué hace ese pibe? ¿Qué mierda hace un pibe ahí? Eso, eso mismo. Cagar el team y listo. Cagar el team y listo. Esperá que me quedo a ver si les puedo cagar el team. Lo que hacés vos, bludo. ¿Dónde hay mojado el auto? Vamos atrás, al fondo. No, curate. Estoy curando, estoy curando. Bueno, van a encontrar un auto en el camino. Si. Matame el perrito. ¿Quién es? ¡Luna! Ahí está. Un cabal perrito. Un grito que yo le doy. Poder de perros. ¿De las perras? De tu hermana, sí. Sí, me tuvié yo. Bueno, vamos a un dinero. Lleva a merca. Está el colo para jugar. Termino a ver este de media tierra. Por favor, boludo. Ah, no, team no. Sí, hay un vehículo acá, team. No. Acá tengo otro. Ese es el de que le estamos disparando apenas... ...apena salimos del campo. ¿Se quedó ahora sin lafta o qué? Team, 20 segundos. ¿Tenés algo? Sí, no, no, no. Una bomba medio rota, eh. ¿Tenés vehículo? Es muy verde. ¿Tiene una rueda pinchada? Sí. Mejor. Es muy verde eso. Es muy verde eso. ¿Cómo puede andar más rápido con una rueda rota? ¿Por qué? ¿Cómo se dio vuelta la moto hoy en... ...la que pagáramos recién? Hay que ver una camereta atrás. Sí. Se dio vuelta andando derecho. ¿Agaraste un post? Sí. Mirá la repetición a ver el post. Es... ...6.000 dólares. Esperá, 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 esperá. ¿Qué? Ahora sí que no llego, eh. No, cuando cierre... ...si no te aplicás kit... ...y seguís, kit, y seguís. A ver... Sí, llegás, tincho. No, ¿dónde? ¿Doblá acá, doblá acá, doblá acá? ¿Por el camino? Cuidate. Ahora sí que no llegás. Te dormiste, bludo. Estás viendo el punto. ¿Estás frenando? No, 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 no. No, 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 no. Clavártelo, 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 clavártelo ya. Ya, clavártelo. Tienes 5 a 4. Tenés 3 kit, más. 5. Ah, llega, llega. Sí, fíjate ahora cómo le pega. Mirá. Mirá. Nooo. Jajajaja. A ver, sí que me la cancelé, bludo. Jajajaja. Vamos a ir ahí. Sí. Andá a levantarlo hasta el cover. Sí. Mirá, me encerró al lado. Era seguir, tin. Era seguir hasta morir. No, no sé. Al pedo, es que chaval la posición, boludo. Tenés que ir a zona. Lo que hacés vos, Jali. Están ahí abajo ya, boludo. Estás jodiendo. Ya, entra ahora. No te quedé. Opa. Acá está. Uff. ¿Cómo no murió, boludo? Sí, sí. Lo mató. Ah, no le aparece al loco. Jajajaja. Uy, comprate un internet como la gente. ¿Lo viste, no? Yo lo vi, ¿vos lo viste? No, no, no. No, no. Tiene casco el 3. ¿Y ese? A ver, se la pusieron en el cuello. Chupame la verga, cuello. Lo único que se le viene en la cabeza es que le pongo en el cuello. Soy un fraca bárbaro. ¿Y ahora? Agarró el auto, agarró el auto. Sí, estoy bien eso. Si no te van a recagar a tiro. 15 segundos. Me explotó el auto Vamos, 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 subí a la villita de ahí arriba ¿Está adentro? Sí Está adentro No lo entiendes que no se rompe eso, no lo entiende el pibe, no lo entiende Cuidado si hay gente primero ahí Quiero ver gente si me hubieran quedado tiros yo ¿Dónde está que me tiras? Ah, me está jodiendo ¿Qué onda? Ese le pegué Cerró a mí para cuando me muera ¿Por qué quiere pegarle en la cabeza si se... Está, se vuelve, se frena Tapa Tapa la papa No Ahí adentro está Mirá donde está el... Detonalo, detonalo De una vez ese anda, mirá De una vez ese anda, mirá De una vez ese anda, boludo Ese te estaba detonando, ¿no? No Creo que no ¿Para mí que sí? No 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 Ojo Te puede estar subiendo Qué mala leche que sos ¡Estamos salados! Córzame los rueditos de la concha de tu madre. Boteo, nada, es increíble, a propósito parece. Pense la concha de tu madre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!